Con cinco minutos, como todos los martes, Mauricio Fernandini se va al mercado y encuentra historias para compartir de gente emprendedora. Y en esta oportunidad se encuentra en el Mercado Santa Rosa de Chorrillos. Mauricio, adelante. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querida Mabel. Mabel encantado de la vida en este Mercado Cooperativa, que tiene 48 años funcionando ininterrumpidamente. Hay mucho orden, organización. Te comparto los precios de la fruta. Mandarina, 3 soles, 50 el kilo. Papaya, 4, 50. Piña, 3, 50. Durazno, 5 soles. Y la granadilla, a 6 soles el kilo. Fresca, vistosa la fruta. Además, debemos destacar que muchos de los caseros han desarrollado pagos digitales. Así es que estamos viendo poco contacto de la gente desembolsando dinero en efectivo. Sacan su teléfono celular y pagan la compra. Ves que están también debidamente aislados a través de estos protectores que ellos han diseñado. Así es que todo funciona muy bien en este mercado, insisto, de 48 años de funcionamiento. Organizado, limpio, pero sin perder esa espontaneidad que te dan estos espacios. De un lugar donde puedes encontrar de todo para organizar tu cocina y tu casa, llegamos a la renovadora del señor Malky, que tiene 20 años trabajando en el Mercado Santa Rosa, pero toda una vida en un oficio que se ha potencializado en estos tiempos difíciles. La gente ya no compra zapatos. Viene donde el señor Malky y los renueva. No solo zapatos, también carteras. Y él percibe que está teniendo más demanda que antes. Buenos días, señor Malky. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, se alimenta. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo en el Mercado Santa Rosa? 20 años. 20 años. Júntanos, ¿cómo se ha comportado la demanda últimamente? Últimamente está un poco, desde la pandemia ha bajado bastante, no hay trabajo, poco trabajo. Y vemos que ahora está con carteras y zapatos. Sí, carteras, zapatos, casacas, de cuero, todo lo hacemos. ¿Toda su profesión la desarrolló en el Mercado Santa Rosa o empezó en otro lugar? No, en fábrica. Yo trabajé en Miraflores. En fábrica de calzado. Gracias, señor Malky, que siga recibiendo mucho trabajo y que siga sano. Adiós. Algo que también, Mabel, ha cambiado es el mundo de las plantas. Las personas han experimentado que durante la pandemia cultivar una planta en casa les ha traído paz, sosiego, alegría. Muchas personas están llevando plantas, no solamente con razones estéticas, sino para que su sistema nervioso esté en armonía, equilibrado. Una bella begonia está siendo empaquetada con una destinataria que no sé si la lleva a su casa o la va a regalar. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Es para mi casa. Para su casa, la felicito, hermosa. ¿Tiene más plantas en casa? Uh, tengo bastante. ¿Y siente que le ayudan, que le dan alegría, que mejoran su calidad de vida? Relaja bastante. Ajá. Relaja bastante. Te ocupas más en ellas. Ajá. Eso es lo que nos contaba Jessica, ¿verdad? Sí, que durante estos días las personas han optado por llevarse todo tipo de plantas a su casa. ¿Qué tal? Sí, este, a partir de, como usted menciona, desde la cuarentena, la mayoría de caserichas han optado por relajarse, estar en casa, cuidando sus plantas. A la vez nosotros también le damos orientación, ¿no? Orientación gratuita para que ellas puedan conservarlas mejor. Ajá. Sí, contamos con todo tipo de plantas. Si puedes observar ahí, tenemos plantas ornamentales con frutos, con lo que son de interior. Dale el vuelto a la señora, no hay que retenerla y nosotros nos quedamos conversando tranquilos, porque tienes efectivamente frutales, veo una parra, una higuera, tomates, como para hacer un bío huerto en casa, qué bonito, ¿no? Y llevarte tus propios productos para la cocina, tus lechugas, tus tomates. Adiós señora, gracias por participar. Lindo día. De igual manera. Bueno, entonces nos estabas contando que las personas, adicionalmente a las ornamentales, también optan por frutales. Sí, ya, como usted sabe también, un tiempo las frutas o las verduras se encontraron en un precio un poquito elevado y ya ellas mismas llevan sus semillas, ellas mismas las cultivan. Mira, aquí se está llevando suculentas que son de poco riego y que son hermosas, no requieren de tanto cuidado y está completísimo tu puesto. Vemos cactáceas, suculentas, frutales, lindísima. ¿Tienes también suculentas en casa? No, bastante tengo. Gracias, gracias por participar. Mabel, algo que queremos compartir contigo en este mercado tan espontáneo, como ves que pasamos de abarrotes a renovador de calzado a plantas, es la pescadería. Más adelante queremos compartir con ustedes los precios de los pescados. ¿A cuánto está el Bonito hoy día? A seis soles el kilo. Está bueno el precio. Sí, y fresquito, mira. Imagínate cuántas cosas podemos preparar con Bonito hoy día. Aquí el casero. ¿Es la estrella el Bonito hoy día? ¿Está saliendo bastante? El Bonito está abajo del precio, está a seis soles cincuenta el kilo. Seis soles cincuenta. ¿Mayormente qué plato preparan con Bonito aquí en Chorrillos las personas que se lo llevan a su casa? Lo que es el frito, sudado, para encabeche, ceviche, porque el Bonito es un pescado que se presta para todo, para todo, para todo. Todo nos parece bonito esta mañana. Bonito el precio del Bonito, bonita mañana y ya tenemos ideas para preparar Bonito. ¿Cómo reaccionan en tu casa, Mabel, cuando aparece el Bonito como propuesta en la dieta diaria? Yo lo preparo como una milanesita, apanadito. Creo que esa es la forma para los chicos más, porque a veces sí, pues, los puedo confundir, ¿no? Entre pollo y pescado, la cosa es que coman, no importa. Y entonces por eso se los hago apanadito, con arrocito y con ensalada. Mauricio, pero algo que me ha llamado mucho la atención del mercado es que, a ver... ¿Bien? ¿Qué bien, qué bien? Me han dicho que estabas enfermo. Igual yo también, igual. ¿Cuánto les extraño esto en el mercado? Gracias. Contigo he popularizado. Gracias. Nada que agradecer, mi querida y adorada. Estamos orgullosos de verte toda una vida trabajando en el mercado. 48 años, tú eres de las fundadoras. Recuerdo tú y tu esposo, y ella es tu hija. Ella sí. Y me acuerdo que cada vez que venía te daban un nieto más. Creció mucho tu familia. Ahora, pero Emiliano ya no está. ¿No está tu esposo? Ya no, ya se fue. Lo lamento mucho. Mis condolencias. Te acompaña espiritualmente él. Yo, esa es la escena que tengo. Los dos esposos trabajando. Sí. Y tus hijos, tu hija, tan hermosa. Te daban nietos y tú felices me lo comentabas. Sí, sí. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo cinco. Ajá. Sí. Ella uno, el otro dos. El Estado es uno que sí me fue. Ajá. Y cinco tengo, pues, gracias a Dios, que ellos no me dejan. No te van a dejar y de verdad que nos has conmovido con el testimonio de tu esposo que te acompaña ahora espiritualmente. Sí. Y es inspirador que a pesar del dolor te vengas a trabajar y que trates, ¿no?, de aferrarte a lo mejor de la vida como él en realidad lo quisiera, ¿no? Sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Ajá. Lo único, lo que me sostiene es el hogar de ella. Ajá. Este puesto que he comprado en nombre de ella. Ajá. Ella es como heredera, este puesto. Ajá. Muy bien. Excelente. Te felicito por la super mamá que tienes, ¿ah? Sí, gracias. Más bien, este, te agradezco así que tanto tiempo que nos vienes a visitar acá a Mercado Tantarosa, que es un mercado que encuentran de todo. Y acá, este, son los precios bien cómodos ahorita que estamos también en lo que es la fruta, verdura, verduras, en el pescado, de primera calidad, todos en esta. Papi. Sí. Muy bien. Me han dicho que estabas un poco mal. Y no sabía tu teléfono. Ah, gracias. No te preocupes, todo está bien ahora. Mabel, mi querida, sí son las transmisiones en vivo, las conoces mejor que nadie porque tienes mucha experiencia en el vivo y en directo. Y surgen las emociones, surgen las historias. Esta señora es de las fundadoras del mercado, 48 años y perdió a su esposo durante la pandemia. Su hija está al pie del puesto y hemos compartido como manda la vida, alegrías, tristezas, ilusiones. La vida que empieza aquí llegó la nieta. Son muy familiares los mercados, Mabel. Sí, Mauricio, pero sí, la verdad es que me ha enternecido mucho este contacto que acabas de tener con la casera, pero también me ha sorprendido mucho el orden, la pulcritud de este mercado cooperativo, lo que significa que todos ponen ahí su granito de arena para hacer de ese espacio un lugar seguro. Ya regresamos con Mauricio, son las 11 y 15. Queremos escucharlo. Y unanimidad vamos a nombrar heroína del mercado Santa Rosa a María Leonidas Gómez. La historia de María Leonidas Gómez nos conmovió. Ahora está con su nieta y su hija. La pandemia le arrebató a su esposo. Cinco meses estuvo el mayor de sus hijos en cuidados intensivos y ha sobrevivido. Y ella estuvo un mes en el hospital y está aquí trabajando. Le agradecemos el testimonio a María Leonidas Gómez y esa fuerza que le está poniendo para aferrarse a la vida y salir adelante. María, un placer ha sido contar con tu testimonio de fuerza, de lucha y te felicito por tu hermosa nieta y tu hija. Las tres generaciones, nada las va a vencer. Ojalá, Dios quiera. Dios es el primero para todos. Muchas gracias, María, que así sea. Felicidades, pequeña. Gracias. Gracias. Te felicito por la abuela tan fuerte que tienes. Mira todo lo que ha pasado y ahí está, parada, parada, trabajando. Continuamos nuestro recorrido. Si me permites, María, dame un permisito para compartir con los, a ti, a ti las gracias, para compartir con los oyentes otros aspectos de este mercado que tiene 48 años. Una de las cosas que funcionan perfectamente es cuando quien ofrece ha estudiado el poco tiempo que le quedan a las amas de casa. Entonces, te venden todo ya prefabricado. Estamos en el puesto de la sazón de Pilar, donde ya procesaron el ají pan, el ají amarillo, el ají mirasol, la pastita de rocoto. Y si yo le pido a Giancarlo, que está a cargo del puesto, como un alquimista, ¿no? Por ejemplo, quiero preparar 10 porciones de anticucho. Dame el preparado. Claro, 10 porciones de anticucho. Le decimos cuánto pesa su corazón, más o menos. El valor de 2 kilos, 3 kilos. Le ponemos 3 soles, 4 soles. Depende de la cantidad, ¿no? Voy a hacer seco a la norteña. Dame el preparado. También le decimos qué cantidad de pollo va a hacer o con carne, ¿no? También varía. Si es que es pollo o carne, varía también el preparado, ¿no? ¿Y qué le pones tú a ese combinado de seco a la norteña? Porque tienes toda la especería lista. Le ponemos, por ejemplo, chicha de jora, mirasol, amarillo, especial, culantro, ¿no? Y ajos. Y todas las especies, ¿no? Con alimentos, ¿no? Lo que es este... Pimenta con vino. Voy a hacer estofado de pollo. Estofado de pollo le echamos vino, vino blanco y todas las especies, ¿no? Lo que es especial, amarillo, mirasol y ajos. Como te contaba Mabel, es como conversar con un alquimista. Aquí están todas sus pastas ya procesadas y te imaginas el tiempo que ahorras al llevarte ya el preparado para el plato que te provoque en el día. Y lo mismo con un escabeche de bonito que, como comentábamos, hoy en el Mercado Santa Rosa está a 6 soles el kilo. No te quito más tiempo porque la gente quiere entrar a comprar y yo te estoy interrumpiendo. Nos despedimos con el escabeche de bonito. Si quiero hacer mi escabeche de bonito, ¿qué me debo llevar y qué le pones tú? Amarillo, mirasol, especial, ajos y vinagre, ¿no? Que es el punto. Vinagre y un poquito de guión. La sazón de Pilar, ¿por qué se llama la sazón de Pilar y atiende Giancarlo? Es el nombre de mi madre. Mi madre fue la fundadora de esto prácticamente, tiene más de 14 años acá y ahorita está en los cielos, pero nos quedamos con su sazón. Lo lamento, Giancarlo, pero qué lindo que recuerdes a tu madre con el nombre. Siempre se llamó la sazón de Pilar, siempre se llamó así. No, no, antes se llamaba la especería Pilarcita nomás, pero yo le puse la sazón de Pilarcita. A raíz de la partida de tu madre, una manera de recordarla y de honrarla. Y ella te enseñó este giro y a preparar las pastas y todo. Sí, ella prácticamente me enseñó todo, ¿no? Desde pequeño cuando venía acá con ella me enseñaba cada detalle y cada sazón que ella hacía. Bueno, un homenaje a tu madre que está en el cielo, la sazón de Pilar. Y te deseamos muchos éxitos en esta ingeniosa forma de resolverles a las amas de casa y a los amos, hombres y mujeres que cocinan, para sus familias diariamente. Listo, gracias a ti. Gracias. Acá en el mercado encontramos de todo. Como sabes, Mabel es muy espontáneo. La gente llega con sus mascotas. Qué lindo, ¿cómo se llama? Se llama Gia. Gia está feliz en el mercado Santa Rosa. Y algo que nos ha llamado la atención, al igual que a ti, Mabel, es la pulcritud y el orden en todos los puestos. Esta frutería, de verdad que parece digna de ser fotografiada. Nos llama la atención el tumbo, que es un fruto prehispánico que es tan sabroso con el que se puede hacer ceviche. No es muy frecuente encontrarlo, es escaso, es astringente, es ácido, es de una forma también muy llamativa. Los mochicas lo graficaron en su cerámica y aquí está presente el tumbo y el higo. Empieza la temporada de higo, de mango. ¿Cómo ha ido la venta hoy día, casero? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. ¿Qué es lo que más ha salido hoy día? La papa, más que nada. La papa. ¿Cuál variedad? La yungaya. La yungaya. ¿Cuánto ha estado el kilo de papa yungay? Dos treinta. Magnífico, gracias. Este es el Mercado Santa Rosa, 48 años de creado. Cerramos con un poquito de fruta, fresa, higo. ¿A cuánto está el kilo de higo, casera? Dos el kilo. ¡Qué hermosas fresas! ¿Cuál es la fruta más económica que tienes esta mañana para las amas de casa? ¿Manzana Israel, quizás? Sí. ¿A cuánto el kilo? Cuatro el kilo. Cuatro el kilo. Cuatro soles el kilo. ¿Cuánto tiempo en el Mercado Santa Rosa? Ahorita ya van cinco años. Cinco años. Éxitos que vendas mucho hoy y todas las mañanas. Mabel, me despido de ti. Estamos encantados de la vida, de haber podido compartir tantas historias, sobre todo la de María, esta mujer tan fuerte que estuvo con COVID un mes en el hospital, perdió a su esposo, su hijo después de cinco meses se ha salvado y ahí está vendiendo bonito que hoy está a seis soles el kilo. Mauricio, muchas gracias. Estoy impresionada y además me ha provocado muchísimo esas frutas. Se veo los puestos impecables, las manzanas lustrosas, las fresas que están a tu lado, rojísimas, grandotas, los plátanos amarillitos, bien cuidaditos. La verdad es que se ve todo tan ordenado, tan pulcro, tan limpio, da muchísimas ganas de asistir al Mercado Santa Rosa de chorrillos. Así que que te aprovechen las compras, Mauricio. Nos vemos mañana. Sí, Mabel, ha sido la verdad enriquecedor darnos este recorrido. Hay otra fruta muy usada para las salsas, que es el sachatomate. Ajá. Y si tú lo combinas con rocoto, es tan rico sachatomate, rocoto y cebolla china, con cualquier variedad de papa y ya está lista una entrada para cualquier persona que le guste el buen comer con poco presupuesto. Creo que deberías escribir un libro, Mauricio, sobre estos tips, estos secretos de cocina que, a ver, no sé, tú los manejas porque eres un aficionado a la gastronomía, eres un gran cocinero, pero tienes que compartirlo, pues, no seas egoísta, compártelo con el mundo, por favor, porque esos son los pequeños detalles que te hacen más deliciosa la comida. Lo vamos a hacer a cuatro manos. Muchas gracias, Mauricio. Son las 11 y 46. Volvemos. Gracias.